El espacio me llegó algo especial Lo atlacó y todos sus secretos el sabrá Con superpoderes el cambio que ahora es Venom Venom Carrera contra el tiempo Y si lo ves preparate pues te sorprenderá El extraterrestre se convertirá Y en un segundo en su forma cambiarás Venom Venom Y cualquier caso resolverá Vencerá mal en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los mundiales él nos salvará Venom Uno, dos, tres Venom Cuatro, cinco, seis Venom Siete, ocho, nueve Somos Venom